Leer el etiquetado nutricional es una práctica que deberían asumir todos los consumidores para de esa manera controlar la cantidad adecuada de alimentos que se deben ingerir. Información de salud en Sonson TV Noticias. Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226. Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia. Sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Por ejemplo, para un paciente diagnosticado con diabetes, leer la tabla nutricional es esencial para no empeorar su patología con el consumo de algunos alimentos. El etiquetado nutricional es el que nos da información de la composición del producto. ¿Para qué sirve el uso de este etiquetado? Para reconocer de pronto nutrientes básicos, nutrientes claves, que según de pronto mi patología o mi condición necesito. De pronto si estamos en un plan donde quiero disminuir los azúcares, quiero disminuir algunos tipos de grasa o tengo una patología donde me dice que el sodio lo tengo que restringir, sería clave para ese tipo de cosas. De todas maneras, pacientes sanos también podemos hacer uso de las etiquetas. Además, en el rótulo que traen los productos es muy importante también identificar los ingredientes para saber de qué está compuesto mi producto. La tabla nutricional también nos determina si el alimento es natural, procesado o ultraprocesado, lo que brinda características de lo perjudicial que podría o no ser dicho comestible. Desde la información nutricional es muy importante y es clave también tener en cuenta los porcentajes que están al lado del nutriente que declara la etiqueta nutricional. Por ejemplo, y una forma muy fácil de pronto de leerla es si tenemos porcentajes menores al 5% podemos declarar que es un producto bajo en ese nutriente. Muchas veces buscamos productos bajos en sodio, productos bajos en grasa, por lo tanto, si declara que es menos de ese 5% nos podría dar una orientación. Pero si es un producto alto en grasa, por encima de pronto del 20%, es mejor evitar este tipo de productos. Hay que guiarnos también y es muy importante tener en cuenta la porción que yo me voy a consumir. Si mi producto dice que toda esa información me la da por una porción y este producto es de una porción, yo sé que toda esa información me la da por ese producto. Pero si yo me voy a consumir dos o tres porciones, debería entonces multiplicar ese valor que me dice la etiqueta por esas porciones que yo me estoy consumiendo. Evitar en exceso el consumo de alimentos altos en grasas, azúcares y otras sustancias evitar para evitar enfermedades en el mediano y largo plazo. ¡Gracias!